Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con los 5 mejores mid en el meta actual, en el parche 10.7 Os aconsejo estos 5 mid porque son bajo mi opinión uno de los 5 mejores mid de todo el juego ahora mismo Y los jamás rotos están Antes de seguir os comento, os dejo tanto en la descripción como en la esquina superior derecha Y en los comentarios enlaces a otros vídeos que hice de los mejores top Los 10 campeones más utilizados en el meta actual y cosas por el estilo Son parte, son guías que yo aconsejo y que vamos, yo creo que os puedo ayudar bastante Y esta es una de ellas, iré añadiendo más porque me faltan traer los mejores ADC y los mejores support por ejemplo Y bueno y a lo mejor ya pues sigo trayendo otro tipo de guías Vale, antes de seguir, con esto nos digo que estos 5 mid sean los mejores y los tengáis que usar sí o sí Yo solo os estoy diciendo que estos 5 mid están muy rotos Si los usáis, perfecto, si no los usáis allá vosotros Pero yo os aconsejo que si usáis a uno de estos 5 os van a ir bastante bien Porque en el meta actual están muy rotos y le podéis sacar bastante partido Así que nada chicos, vamos a empezar Casio Piamid, vale vamos a ir con uno de los mejores mid en el meta actual Vale, sí que es verdad que hay otros mid como Víctor por ejemplo que está muy roto Pero bueno, vamos a hablar de Casio ¿Por qué? Porque en el meta actual tiene un win rate bestial Está la TRS y la verdad es que es normal, vale Entiendo muy bien el porqué Para empezar, como pasiva es una de las... bueno es el único campeón que no necesita comprarse botas Me explico, la pasiva te va dando velocidad de movimiento Tú vas consiguiendo más nivel y te va dando pues eso, más velocidad de movimiento Y no necesitas comprarte botas, bueno es más es que no puedes comprarte botas ¿Qué hace esto? Que una, te gastes menos dinero Dos, aproveches ese dinero no gastado para comprarte otro ítem de AP Y tres, ya no solo eso sino que encima tienes un espacio de más en la build Por lo que te puedes terminar haciendo otro ítem en vez de tener las botas, tener otro ítem de más Parece una tontería pero la verdad es que se nota una barbaridad eso, vale Ya solo eso es una gran baza Luego tenemos el tema del pokeo, es una campeona que pokea muy bien Con el tema de la Q, envenena de continuo Pueden venenar con esa Q a varios enemigos también Así que es verdad que a lo mejor no tiene mucho área de efecto esa Q Pero bueno si hay dos pegados pues envenenas a los dos Pero aún así es una Q que puedes estar pokeando la de continuo Y envenena al enemigo Y junto con la E que es el colmillo doble Puedes estar pokeando también de continuo Si tú actinas una Q puedes meter a lo mejor dos E o tres de seguido ¿Por qué? Porque la E si tú la tiras hace daño Pero no hace tanto daño si el enemigo está envenenado Si el enemigo está envenenado hace el doble de daño Encima te curas Y ya no solo eso sino que encima si matas al enemigo con esa E recuperas maná Por lo que es muy buena también la hiteando minions Si te cuesta la hitear con minions, con una P, dando básicos Pues puedes tirar de la E y matar al minion con la E Es más fuerte que un básico así que te va a ser más fácil la hitear Y como recuperas el maná pues bueno Puedes mantenerte en línea bastante bien tirando E Siempre y cuando las quites Luego tiene el tema de una de las mejores habilidades del juego Que es miasma ¿Vale? Que es la W Que es lo que hace la miasma Es increíble Digamos que deja una especie de charco en el suelo Que lo que hace es que Todo campeón que esté dentro de ese charco No se pueda mover No pueda lanzar ningún tipo de habilidades Ni ningún tipo de summoner Ni similar Y está muy rota Porque encima tiene bastante rango Y digamos que el área de efecto de esa habilidad es bastante amplio Si tú tiras una buena miasma En una teamfight Creedme que jodéis a lo bestia Pero muchísimo Además es que Al tirar miasma El objetivo que esté dentro se envenena Así que la E la puedes estar tirando de continuo Sin tener que tirar Q Que lo mejor sería tirar Q si es Pero en ese momento en el que esté adentro de miasma No necesitas envenenar Porque ya está envenenado Así que puedes tirar Sin parar Y terminas haciendo muchísimo daño Pero muchísimo Y luego no olvidemos tampoco que tiene una ulti Que si te pilla de frente En plan cara a cara Te stunea Y si te das la vuelta Y justo te tira la ulti En vez de stunearte Te ralentiza Pero te ralentiza muchísimo Así que es muy buena Para las teamfights Y para el 2 contra 1 El 3 contra 1 Porque si tiras una buena ulti A lo mejor puedes stunear a 2 O a 3 O a lo mejor ralentizar a 2 Y stunear a 1 Cosa por el estilo Y puedes correr bastante Luego otra cosa es con la Q A la hora de pokear También corres mucho más Vale Pues si le das con la Q Consigues velocidad en movimiento Digamos que el Casiopea vale Es un campeón muy complicado de utilizar Es muy complicada Pero Se le saca muchísimo partido Por eso mismo os aconsejo Que uséis a Casiopea Porque es un campeón Increíblemente roto Si estáis pensando Jugarme Y os queréis hacer un OTP De un campeón Que está muy roto en meta actual Nada mejor que el Casiopea Eso si es complicado Pero una vez sepas usarla bien Verás que es que es bestial Es una ida de olla Tremenda Además es que el tema Del pokeo Es que ya solo por eso Es un canteo de cojones Por lo que ya sabéis chicos Si queréis veros Aquí algún gameplay Lo más seguro es que Tenga alguno en mi canal Vale Y pues ya sabéis chicos A compraros a Casiopea Mid Que está rotísima Casade Vale Aquí os traigo Uno de los mid Que están ahora muy rotos Y que son muy fáciles Sé que es el típico mid Que a más de uno Le puede interesar Porque por ejemplo Casiopea Si que es bastante complicada Saberla usar Pero Casade No Lo que es lo bueno Que tiene Casade Que es que es súper simple Para empezar Tiene una pasiva Eso sí Es un campeón Muy bueno Contra los AP Pero contra los AD Tampoco es que sea tan bueno ¿Por qué? En una parte Porque su propia pasiva Lo que le da Es un 15% De menos De daño mágico Recibido Vamos O sea Sé Que si te toca Contra una AP Te hace menos daño ¿Qué pasa? Si hay mucha AD En el otro equipo Pues no se aprovecha Tanto esta pasiva Pero bueno Da igual Aún así Sigue estando rotillo El campeón Y además Atraviesa unidades Digamos que las unidades No te pueden hacer bodyblock Parece una tontería Pero oye Para moverte En medio línea O para justo entrar A por alguien Reventarle a hostias Y irte y tal Pues oye Ese bodyblock A lo mejor Pues se puede llegar a notar Luego tenemos la Q Que es una habilidad Que tiene algo de rango Tiras una simple bola Es tarjetable Tú pinchas encima Del campeón enemigo Y mete una bola Ya está Le haces daño Y lo bueno Es que sea Digamos que Casi no obtiene Una especie de escudo Un escudo Contra el daño AP Por eso mismo Es otra de las razones Por las que es mejor Contra una AP Que contra una AD Pero bueno De igual Luego tenemos el tema W Ya sé por si La pasiva del W Te da más daño Con los básicos Digamos que como pasiva Tú haces más daño Al dar básicos Ni más ni menos Que es lo bueno Que luego la W Tiene una activa Tú activas la habilidad Y metes un basicazo De la hostia Y además de meter Un basicazo de la hostia Recuperas mana Por lo que si os cuesta A lo mejor agitear Un poco con Kasein Siempre podéis utilizar La W Luego hay un truquillo Con la W Que es Que puedes cancelar La animación O sea si Si tú das rápidamente Un básico W Digamos que es como Que ganas unas milésimas De segundo Hace como un doble ataque En plan papá Súper rápido Por lo que Siempre que uséis la ulti O os metéis a por alguien Intentar Darle un básico Y justo cuando esté saliendo La animación del básico Y vayas al básico Tira el W Y es como que da un doble básico Por así decirlo Pero bueno Eso ya son trucos Con Kasein Luego está el tema De la E Que lo bueno que tiene La E Que es Que ralentiza en área No es que tenga Mucho rango Eso si que es verdad Pero es que tampoco Es que lo necesite Porque Kasein Luego con la ulti Se mueve tanto Y puede estar lejos Y de repente cerca Y de repente lejos Y de repente cerca Y de repente irse Y de repente volver Y así de continuo Así que la E Le viene bastante bien Digamos que la E No la puedes usar Hasta determinadas cargas Ahora mismo No recuerdo cuántas han Una vez tengas Todas esas cargas Pues ya puedes tirar la E Lo bueno de la E Es que ralentiza en área Y a lo mejor Puedes ralentizar A más de uno Lo bueno es que Lo mejor de Kasein Es la R Desde luego Tú con la R Lo que haces Es pegar un salto Y ya está Una Puedes saltar paredes Lo cual Eso ya Solo por eso Renta un juego Dos Tiene un CD De mierda No sé si son Cuatro segundos Cinco segundos O incluso luego menos Es que pues está tirando La R Continua Lo malo que es Que cada vez hace más daño Pero gasta más mana Gasta el doble de mana Si tú la tiras Y a lo mejor gasta 50 La segunda A lo mejor gasta 100 Y la tercera A lo mejor ya gasta 200 Y la cuarta Ya a lo mejor gasta 400 Es un canteo ¿Vale? Siempre se duplica Pero qué pasa Que también hace más daño Por eso mismo al principio Se le buildía mucho mana La lágrima de la diosa El cristal Todas esas mierdas Para tener más mana Y luego es una puta salvajada Porque vas cargando la R Y a la hora de meterte A por alguien Apareces y le revientas el horta Luego también lo bueno Que tiene Kassain Es que es muy buen Roaming ¿Vale? Digamos que para hacer Roaming Para ir a otras líneas A ayudar es muy bueno Por lo que se suele Lo que se suele hacer Con Kassain Es pusear mucho la línea De mid Y entonces irte a top o a bot O a la jungla enemiga O algo así O con tu jungla Para hacer tu objetivos O cosas por el estilo Pero suele ayudar A otras líneas Porque es muy fácil Con Kassain hacerlo Así que ya sabéis chicos Si queréis un mid Que esté muy roto En meta actual Y sea muy fácil de usar Os aconsejo a Kassain Es más Hace poco subí un gameplay Por si os interesa En el que quede 25-0-19 O por ahí Un puto canteo Y eso que la partida Al principio Fue un poco complicada Me tocó un contra un tal Lo que era una D Tal que era es que no No es una P No se le saca tanto partido Pero bestial Por lo que ya sabéis chicos Si queréis ver algún Tengo también una guía En mi canal Por si os interesa Y si queréis Comprar su mid Que sea fácil Y esté roto Pideos a Kassain Katarina mid Vale Aquí tenemos una campeona Que sí que es bastante complicada Vale Pasa parecido Que con Kassiopea No es como Kassain Que Kassain es súper fácil Katarina es más complicada ¿Por qué? Porque tienes que saber Cuando tiras las habilidades Dónde tirarlas Cuando recoger las dagas Y cuando saltar Digamos que es una campeona Que es cuerpo a cuerpo Para empezar Tiene alguna habilidad Como la Q Por ejemplo Que tiene algo de rango Pero sigue siendo a melee Vale Es un campeón a melee Y la cosa va de tirar dagas Y recogerlas Para hacer daño ¿Qué es lo que pasa? Que es muy complicado Porque aguanta muy poco Y tienes que saber muy bien Cuando lanzarte Cuando volver Como utilizar las dagas Es un campeón un poco complicado Por el hecho de que Tú por ejemplo Tiras una Q Sale una daga Y puedes saltar esa daga Si saltas esa daga Vuelves a tener un salto Por eso mismo Tienes que estar jugando Con el tema de la Q Con el tema de la W Que es tirar una daga Hacia arriba Cae y vuelves a Y la vuelves a recoger Vale Digamos que tú lanzas Una lanzada Una cuchilla hacia arriba Y cae al suelo Justo encima tuya Si la recoges Puede volver a saltar Y puedes saltar A las dagas Que estén en el suelo Por lo que si tú tiras una Q A lo mejor Tiras la E luego Que es el salto Y saltas esa daga Pero si antes habías tirado Una W Puedes hacer un salto Coger la daga Y volver a saltar Hacia la daga anterior Es un poco complicado El personaje Vale Pero es un personaje Super divertido Junto Es más Yo creo que es Junto con Yasuo De los mejores mid En plan De los mid Más Divertidos Por así decirlo Porque si Cassiopeia está muy rota En el meta actual Y tal Y te puedes hacer OTP Y es divertidilla Pero desde luego Es mucho más divertida Que Katarina Al igual que Yasuo Por lo que si te quieres Hacer OTP de un campeón Que esté roto en el meta actual Y que sea muy divertido Se aconsejó a Katarina Luego tiene una ulti Por ejemplo Que medio una team fight Puede reventar Porque hace daño en área Tiene un rango bastante alto Bastante amplio Por así decirlo Y hace daño A todos los enemigos Lo malo de Katarina Es que El CC O sea Todo tipo de stun Ralentizaciones Y demás Le joden mucho Porque es una campeona De combos O llevas bien los combos O te vas a la mierda Porque como te pillan Estás jodido Que te silencian o tal Y te sale mal el combo A la mierda Por eso mismo Tienes que saber Cuándo meterte Cuándo no meterte Cuándo entrar Cuándo atar Cuándo tirar el zonians Cuándo tirar la ulti Cuándo cancelar Incluso la ulti Porque la gente A lo mejor tira la R Y ahí me quedo Dando vueltas con la R Y a lo mejor En un momento Es mejor tirar la R Y justo cuando vayan A ir a por ti Saltar a una daga Y volver a entrar Y salir Y tal Y cosas por el estilo Os podría estar explicando Un poco las habilidades Pero es un poco complejo Si no lo veis Como tal Por eso mismo Os dejo el vídeo En plan un vídeo Para que veáis Cómo es Katarina En medio de Pues eso Una teamfight Y peleando Por lo que Opinión mía Está muy rota En meta actual Y es muy divertida Os aconsejo Que si estéis pensando Cuándo un mid Y os queréis divertir Y demás Os tenéis que pillar Katarina Eso sí Tener paciencia Porque como os dije Es una campeona Un poco difícil Y al principio Quizás se os salga Un poco costoso Os tiltéis un poco Pero tranquilos Porque luego os revienta ¿Vale? En early game Si que es verdad Que flojea mucho Pero el mid Let game Es bestial Y para hacer ram También es muy buena Porque tiene mucha movilidad Corre mucho Salta con las dagas Y toda esa mierda Y quieras que no Oye pues Tiene mucho burst También porque mete Bastante daño Y para ayudar a otras líneas Pues luego termina rentando Así que ya sabéis chicos Os aconsejo Katarina Está muy rota En el meta actual 100% Y además Tenéis una guía Y tenéis gameplays En mi canal Sobre kata Por si os interesa Diana mid Aquí tenemos una mid Que está muy Muy rota Y es muy fácil De utilizar ¿Vale? La gente se cree Que es complicada Pero es muy fácil Eso sí que Sí que es verdad Que si no consigues Dar la Q Correctamente Pues a lo mejor No está tan rota Pero es fácil Darla Sinceramente Con tres partidas Que te eches Con esta campeona La terminas dominando Es un campeón Muy fácil Y está muy roto Tiene muchísimo burst Tiene saltos Tiene un escudo Etc Atrae a los enemigos Con la R Es un coñazo Este personaje La putada Es que es a melee No es a distancia Así que a lo mejor En mid Quizás Te puedan llegar A pokear Pero lo bueno Es que tiene Una Q Que tiene bastante rango Tiene una forma Un poco rara La habilidad Por lo que Puedes dar A varia A la oleada Entera O puedes dar A enemigos Que estén Posicionados Pues de manera Un poco extraña Y por eso mismo Dentro que cabe Puede llegar Incluso a medio Pokear Este campeón Que es lo bueno Que a melee Es también muy buena Porque sus Sus básicos Digamos que Como que se maximizan ¿Vale? Cada X básicos Tiene un básico De la hostia Y etc Por eso mismo Es un campeón Que además Se le builde A velocidad de ataque Por eso mismo Digamos que Cada tercer ataque Creo que era Pues tiene más daño Y demás Es un campeón Perfecto para Una Pusar oleadas Por el tema De que Ya solo Por sus habilidades Pusía mucho Pero también Con el tema De los básicos Y de su pasiva Pusía más rápido Y también Tira muy rápido Infraestructuras Como torres O inhibidores Luego tiene El tema W Por ejemplo Que le concierne Pues un poco De daño ¿Vale? Siempre y cuando Esté cerca Al enemigo Y un escudo Luego por ejemplo Con la E Pues puede saltar A un enemigo Es lo bueno Que la pasiva Si tú das A un enemigo Por ejemplo Con la Q Le iluminas Si está iluminado Es durante 3 segundos Si no me equivoco Si está iluminado Pues tú puedes saltar A ese enemigo Y el enfriamiento Del salto Digamos que Que se reduce O sea Que no tiene enfriamiento Si tú tiras La Q A un enemigo Y tiras la E Por ejemplo Que es el salto Puedes volver a saltar Otra vez Es lo bueno ¿Vale? Por eso mismo Si tú metes una E Te lanzas al enemigo Le das de hostias Y tal Y el enemigo Se ve obligado A hacer flash O a saltar O algo Tú puedes volverle A saltar otra vez ¿Por qué? Porque volves a tener la E Ya que saltaste Siendo el enemigo Iluminado ¿No? Por eso mismo Está tan rota Y luego tienes El tema de la R Que es que es Es una habilidad perfecta ¿Por qué? Porque atrae A los enemigos Hacia ti Les hace mucho daño Cuanto más enemigos Le atraigas Más daño haces Y es lo que os he dicho Es una campeona Que en cuanto se balance Hacia ti Te tira todo Y te revienta en 0 coma Es muy fácil Quizá en fase de líneas Pues lo pases un poco mal Porque es un campeón a melee Y hay muchos APs Que son de rango Que te pueden estar pokeando Te pueden estar jodiendo Pero como os dije Es un campeón Perfecto Es muy fácil Farmer con ella Aguanta mucho Quita bastante Y luego Hace un boss de la hostia Y como pasa Con los otros campeones Como os dije Como Kasadin Y similar Que hace buen run Porque es muy fácil Van quedar con ella Ya que tiene saltos Y tiene mucho daño Y encima Tras los enemigos Con la R Y si rankean Bot Es kill casi asegurada Y más si el bot A lo mejor no tiene sumones O Atop Por ejemplo Por lo que sí Os aconsejo a Diana Mid Porque ahora mismo Está muy rota Así que aprovechad Es otro Mid Que podéis probar Y si os gusta Pues ya sabéis Vale Y aquí estamos Con el último campeón He tenido que elegir Al final Entre tres campeones Que tenía pendientes Vale Entre Echo Vladimir Y Fizz Opto por Fizz Por el simple hecho De que ahora mismo Tiene bastante más winrate Que los otros dos Y es poco baneado Tampoco es un campeón Que se bane mucho Y está digamos Un poco por encima De los otros dos En cuanto a escala Con esto No os digo Que por ejemplo Vladimir o Echo Sean Mid De la hostia Es más Están muy altos En el tier Y sinceramente Son otros dos Mid Que os aconsejo Pero bueno Vamos a hablar Sobre Fizz Mid ¿Por qué está tan roto Este campeón? Pues para empezar Porque es muy fácil Pasa como con Kasadin Vale Tiene mucha movilidad Es muy fácil de utilizar Para empezar Tiene el tema De la pasiva Que ya de por sí Digamos que No tiene bodyblock Vale Puede atravesar unidades Pasa como con Kasadin Y encima Recibe menos daño De cualquier fuente Digamos que Es un campeón Que de por sí Pues aguanta un poquito más Ni más ni menos ¿Cuál es la putada? Que es a Melee Vale Es cuerpo a cuerpo Pasa como con Diana Por ejemplo también Que si te toca un campeón Que poke mucho Pues te puede joder Y lo malo de Fizz Es que aguanta menos Que esa Diana Por ejemplo Que es lo bueno de Fizz Que tiene mucha más movilidad Para empezar Tiene una Q Que lo bueno de la Q Es que te lanzas Hacia el objetivo O el objetivo Ni más ni menos Y encima Ya no es solo lanzarte al objetivo Tienes que cliquear Encima de él Evidentemente Pues ya no es solo lanzarte Hacia él Sino que te pones detrás de él Y puedes utilizar Incluso un minion Para posicionarte O incluso para huir Porque muchas veces A lo mejor Te viene el jungla Quieres huir Y hay un minion enemigo Pues justo delante tuya Y a lo mejor Te viene de puta madre Para escapar Tiras una Q Y te piras Sumando es a eso Que tiene una E Que es lo bueno de la E Que esto es lo más roto Digamos que la E Se puede activar dos veces Tú tiras la E Y se alza con el Digamos que salta Y durante este Durante el salto No puede ser tarjeteado Y puede esquivar habilidades Imaginaos que Sindra os tira una ulti Pues justo cuando va a tirar la ulti Tú tiras una simple E Que es darle a la E Hace el personaje Se pone con el tridente Digamos que se suba el tridente Tarda un ratito en bajar Y ya está Que es lo bueno Que solo por eso Ya a Sindra le jodes la ulti O a lo mejor una ulti de Jinx Que te va Pues justo tiras la E Y no te da Lo bueno de la E Es que Tanto a la subida del tridente Como a la bajada Te mueves Y mientras te mueves Estás ya como en alzado Y no te pueden tarjetear Y a la hora de bajar Vuelves como a tener Más distancia aún Digamos que gracias a la E Puedes recorrer bastante Sin ser tarjeteado Cosa que le viene muy bien Por ejemplo A la hora de meterte La E se puede utilizar muy rápido Vale Puedes darle dos veces rápidamente A la E Y lo que hace es Sube al tridente Y baja al momento Al bajar hace daño Cuanto más tiempo estés En el aire Por así decirlo Con la E Pues más daño haces Y más área de efecto Tiene el daño de la propia E Que es lo bueno que tiene Fid Que a lo mejor también Con la E puede saltar paredes Y eso le viene de fenomenal Sobre todo a la hora de escapar O de meterse A por alguien Y ya no solo eso Sino que encima Luego está el tema De los básicos Vale Del W Que ya de por si Hace más daño Ni más ni menos Sus básicos Hace más daño Si tú activas El tema de la W Hace más daño aún Digamos que Tiene una especie Como de pasiva Que tú al golpear A un campeón Le sale un tridentito En la cabeza Cuando se rellena Ese tridente Si tú le das a la W El básico que mete Es bastante mayor Y luego se te baja El CD De la propia habilidad Luego con la W Lo bueno que tiene Es que es perfecta Para farmear minions Si se te ama Farmear Pues puedes utilizar A Fid Porque gracias Al básico potenciado De ese W Te es más fácil Agitar minions Y luego tienes la R Que es un tiburón Que la R es bestial Es muy fácil de utilizar Vale Eso sí Tienes que tener puntería Evidentemente Si fallas una R de Fid Digamos que el campeón Se queda un poquito En la mierda Vale Eso sí Es fácil darla Tampoco es muy complicado Y tiene mucho rango Y tiene mucho rango Digamos que tiene Como tres tipos De rango distinto Vale Está el pequeño El mediano Y el grande Que es lo bueno Que el grande Pues evidentemente El tiburón que sale Hace más efecto Es más grande Y hace más efecto Si tú lo tiras Muy pegado al enemigo Lo que hace es Tú tiras una especie Como de tiburoncito Se adhiere al enemigo Y a los dos segundos Más o menos No me acuerdo Exactamente el tiempo Pues sale un tiburón Debajo del suelo Que lo que hace es Daño Y alza al enemigo ¿Qué pasa? Que si lo tiras Desde muy lejos Y aún así Das al enemigo El tiburón que sale Tiene más rango Y entonces Le hace más daño Y también alza Más enemigos Si alguien se come El tiburón de Fid Y ese enemigo Está al lado De otro enemigo Ese otro enemigo Se va a comer también La R de Fid Es lo bueno Que tienen Una teamfight Tú tiras una buena R Alguien que aguante poco Y lo matas casi de seguro Porque entre la Q Que te acercas a él La E Que te sirve para acercarte a él O para alejarte O para hacerle daño Es bestial Por eso mismo Fid es un campeón Muy fácil de utilizar Mucha movilidad Como le pasa a Kassain Tiene mucho Es muy bueno haciendo ROM Porque el tema de la E Saltas muros Llegas rápida a línea Tienes la Q Para saltar al enemigo Tienes la E Para saltar otra vez Al enemigo Es bestial Luego para escapar Es muy bueno Porque una simple E Como si te viene Jungla enemigo Tiras una E Te vas para atrás Y te vas por culo La verdad es que es un campeón Con mucha movilidad Muy fácil de usar Quizá en early Sufras un poquitín Porque si que es verdad Pues eso Contra el Pokémon no va bien Pero por lo demás Es la osidad Así que ya sabéis chicos Si no sabéis que mid compraros Os aconsejo a Fid Que es bastante buen campeón Es muy fácil de usar Y en el meta actual Está muy roto ¿Vale? Como siempre os digo Tenéis guías Así que emplice mi canal Así que pues eso Pasaros y mirados alguno Y por nada más chicos Hasta aquí la guía Siento si me ha quedado un poco extensa Pero bueno He comentado 5 campeones Que están muy rotas En el meta actual Con esto no os digo Que lo uséis sí o sí Pero os aconsejo Que los uséis Porque digamos Que se les puede sacar Más rentabilidad Que otros mid Hay otros mid Que están muy rotos Evidentemente Pero estos 5 Están bastante rotos Además os he medio Hablado de otros 2 Que también podéis usar Como Echo, Vlad y mid Son buenos mid Pero bueno Quizá haga una segunda parte Y ya pues Añada esos 2 Más otros 3 Que tengo pendientes Pero bueno Dicho esto Ya sabéis que En la esquina superior derecha En la descripción Y en los comentarios Os dejo los links De otros 5 mejores top Y otros 5 mejores junglas Y cuando haga la guía De los ADCs Y de los 5 mejores supports También os añadiré Pues los links Vale Para que los tengáis Más a mano Más Sin tener que buscarlos En el canal Y que más deciros chicos Ya sabéis que agradezco Corazón el tema De los likes Los comentarios Agradece de corazón Y ya sabéis que En la descripción Tenéis todos Mis datos Vale Mi canal de Twitch Mis redes sociales Mi canal de Discord Mi grupo de Whatsapp Etc Vale Así que seguidme en todo Activad la campanita Tanto en Youtube Como en Twitch Y buena mano chicos Es un placer Y hasta el siguiente Y ya sabéis que Y ya sabéis que